Esta canción es para los que venimos de abajo mi viejo, puro Marshall Music, eso que dice Esto es una realidad Escuchen Voy Richie Desde niño la plata aprendí a ganar, me gradué en la calle, es mi universidad Y aunque pobre yo nací, querrían no conseguir la vida que siempre quise vivir Muchas veces dando vueltas en mi cama, angustiado pedí a Dios que me escuchara Sin dinero, sin amigos me encontraba, solo mi mamá en la buena y en la mala Y mis lágrimas sequé, con fe me levanté, me fui guerrer y luché y hoy lo logré Y hoy tengo un carrito, me visto bonito, me doy mil lujitos, la paso muy bien Me compré un caballo pa' raspar en medalla, no soy millonario, vivo como un rey Y hoy tengo un carrito, me visto bonito, me doy mil lujitos, la paso muy bien Me compré un caballo pa' raspar en medalla, no soy millonario, vivo como un rey Y si nos caemos nos levantamos, rapita Muñoz Estamos con Dios No se oye Dani Esta sierra de nosotros, Julián Correa Deme un trago pa' la segunda estrofa, un trago pa' la segunda estrofa Muchas veces dando vueltas en mi cama, angustiado pedí a Dios que me escuchara Sin dinero, sin amigos me encontraba, solo mi mamá en la buena y en la mala Y mis lágrimas sequé, con fe me levanté, me fui guerrer y luché y hoy lo logré Y hoy tengo un carrito, me visto bonito, me doy mil lujitos, la paso muy bien Me compré un caballo pa' raspar en medalla, no soy millonario, vivo como un rey Y hoy tengo un carrito, me visto bonito, me doy mil lujitos, la paso muy bien Me compré un caballo pa' raspar en medalla, no soy millonario, vivo como un rey Y hoy tengo un carrito, blanquito y bonita, mi Toyota, la paso muy bien Me compré un carrito, me compré un caballo de trocha y galope, no soy millonario, vivo como un rey Vivo como un rey Y hoy tengo un caballo pa' raspar en medalla, no soy millonario, vivo como un rey